Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy vamos a hablar sobre cómo se establecieron las primeras rutas de navegación que en un principio, por supuesto, conectaron el mundo e hicieron posible el intercambio comercial entre países y regiones. Este contacto, en principio para satisfacer necesidades básicas, como vamos a decir al principio, pues sabemos que se iba en busca de sal, de especies, también de riquezas, como el oro y la plata, por ejemplo. Pues esto permitió que poco a poco se fueran mezclando las culturas, los distintos pueblos y regiones, muchas veces pues eran lejanas incluso y protagonizaban estos intercambios cada una de las comunidades, vamos a decir. Ahora yo bien, pensando en la geopolítica actual, conectada en casi todos los aspectos, ¿verdad? Tanto económicos y financieros, sociales y políticos, por supuesto culturales. Y pensando en esos primeros intercambios comerciales y las olas migratorias, pues le pedí al estudioso Osiris de León hablar sobre cómo se definieron las primeras rutas marítimas para un comercio que ya en el siglo XVI anunciaba ser global. Si nos vamos a la historia, en el siglo XVI, en la llamada ruta de Manila que iniciaba en Sevilla, pasaba por las Antillas, llegaba al continente americano, al puerto de Veracruz y de ahí cruzaba por tierra hasta Acapulco y de ahí conectaba, señores, con Manila, con Filipina. Era ya por el Pacífico, ya el mundo entero. Antes de eso, ya Colón había hecho sus viajes, por supuesto. Había hecho el encuentro entre América y el viejo continente o el viejo mundo y posteriormente, entre 1519 y 1522, Fernando Magallanes y Sebastián Elcano pues completaban lo que se llamó la primera vuelta al mundo por el Pacífico. Esto por encargo de España, que en ese momento tenía el monopolio, vamos a decir, del comercio global. Fueron muchos amigos los instrumentos de navegación desarrollados para poder llevar a cabo estas rutas y mucha la evolución que sufrieron estos navíos. Entonces nos preguntamos cómo se definen estas primeras rutas, cómo influían las corrientes marinas, los vientos que tantas veces provocaron que esos viajes no pudieran llegar a sus puertos, a puertos seguros. Y los tripulantes y las mercancías se hundieron hasta el fondo del mar cuando pasaban estas cosas. Bueno, pero para conversar sobre estos temas tan interesantes, vamos a escuchar al geólogo y especialista en asuntos ambientales y también político, a Osiris de León. Osiris, bienvenido. Saludos, saludos, Mónica. Saludos a todo tu público. Contentísimo de estar compartiendo contigo y con todos ellos estos interesantes temas que nos conectan el pasado con el presente. Exacto. Cómo definimos esas rutas en el pasado y cómo tenemos rutas hoy día. Y muchas de ellas todavía vinculadas por la misma carga de viento a la que tú te referías ahorita. Porque las cargas de viento van direccionadas. Fíjate que en Estados Unidos te hablan mucho del jet stream, esa masa de viento que viene de oeste a este, del Pacífico al Atlántico, pero viene en la parte norte, no en la parte sur. Porque en la parte sur tú tienes entonces un viento que va de este a oeste, que es ese viento que trajo a Cristóbal Colón desde la zona de España hasta aquí. Porque en ese entonces la navegación era hasta cierto punto rutinaria. Pero intuitiva. Sí. Y entonces era a donde el viento me lleve. No lo que el viento se llevó, sino a donde el viento te lleve. Que donde el viento te lleve. Y entonces subían esas velas aprovechando la carga de viento. Y si a veces en algún momento la carga de viento no iba en la dirección, porque los vientos cambian. Y cambian por las condiciones regionales y las condiciones de temperatura. Un viento no está permanentemente. Observa tú que aquí en la ciudad de Santo Domingo, en el horario del día y en el horario de la noche, los vientos son distintos. Cuando tú estás en la playa, en la costa, te das cuenta cómo a las cinco de la tarde cambia abruptamente la carga de viento. Y viene ese fuerte viento desde el mar hacia tierra adentro. Por esos cambios de temperatura que se dan entre la temperatura en tierra y la temperatura en el mar. Eso se aprovechó en la antigüedad. Y entonces gradualmente los cartógrafos de ese entonces, que eran, digamos, experimentales, porque no había esa base de sustentación científica, en la medida en que se desplazaban por determinados territorios, iban tratando de hacer alguna cartografía un poco rústica, pero les ayudaba como referencia para un próximo viaje de ellos o de otros. Iban tomando nota. Por eso cuando tú comparas un mapa del siglo XVI con una imagen satelital de hoy, tú dices, ¿cuánta diferencia? Claro, lo hicieron muy bien para ese entonces. No tenían instrumentación. No tenían más instrumentación que su vista. Y los mismos instrumentos de esa época eran muy... Pocos tenían brújula. La brújula que había sido inventada por los chinos no estaba al alcance de todo el mundo. Entonces a veces usaban un sectante para guiarse. Se cree que los nórdicos utilizaban un espato de Islandia cuando había condiciones de tormenta y no sabía el sol ponerlo de frente al sol porque entonces eso le permitía guiarse por el sol sabiendo que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Pero siempre era buscando esa combinación entre lo que es la carga de viento que te va empujando como una chichigua, tú te pones a volar una chichigua en el mirador y ella va a volar hacia donde va el viento, no contrario al viento. Pero del mismo modo, así como cuando tú vas a un río a bañarte de excursión, la corriente te lleva en una determinada dirección, así tú tienes corrientes marinas. Y si tú te logras montar en una corriente marina, esa corriente marina te lleva en la dirección en que va la corriente, hasta donde llega la corriente, porque hay otro lugar donde tienes una corriente direccionada que es distinta y te cambia de dirección. Observa tú, por ejemplo, que los fenómenos meteorológicos, tormentas, huracanes, cuando vienen acercándose al Caribe, tienen dos opciones, irse por el Atlántico, al norte de nosotros y de Puerto Rico, o irse por el mar Caribe. Pero observa que cuando se van acercando a Estados Unidos, hacen un giro hacia arriba, porque hay una corriente de viento que cruza del Pacífico por Centroamérica, se mete por el Golfo de México y empuja hacia arriba. Por eso los modelos matemáticos utilizados para definir trayectorias meteorológicas de tormentas y huracanes, toman en consideración esos patrones. Observa tú que el huracán que viene por aquí no cruza para el Pacífico. Él puede llegar al Golfo de México, gira hacia Texas, hacia Luisiana, o hacia las zonas vecinas, que están incluyendo llegar hasta la Florida, puede entrar a Alabama. Entonces, desde ahí se mueve, pero nunca Norte Franco, se mueve ligeramente hacia Georgia, Atlanta y hacia las Carolinas. Son rutas preestablecidas por la naturaleza, gracias a esa rotación del planeta Tierra, que te genera lo que llamamos las fuerzas de Coriolis. Explica bien qué son las fuerzas de Coriolis, porque aunque hemos leído que son, que en el hemisferio norte van hacia la derecha y en el hemisferio sur van hacia la izquierda. Son contrarias. Son contrarias. ¿Por qué pasa esto? Y también si esto siempre es constante y entonces otras fuerzas la, vamos a decir, la enfrentan, porque los vientos cambian. Sí, mira, en el hemisferio norte, donde estamos nosotros, eso genera que cualquier corriente convectiva, incluyendo la del lavamanos de tu casa, y obsérvalo en el lavamanos de tu casa, cuando descarga, descarga contrario a las manecillas del reloj. Si te vas ahora al sur del Ecuador, si vas a Chile, te vas a la Argentina, vas a ver que descarga en el sentido de las manecillas del reloj. De hecho, mucha gente hace pruebas en la zona de la línea ecuatorial, va y prueba del lado norte y después va y prueba del lado sur y pasa, puede ver esa diferencia, porque hay una convectividad que es distinta hacia el norte que hacia el sur, y eso aplica para todo. La descarga de un fregadero, la descarga de una tubería, la descarga de un inodoro, un huracán, una tormenta, siempre. El hemisferio norte siempre va a girar en contra de las manecillas del reloj. Las manecillas del reloj giran siempre a la derecha, ¿verdad? Las doce, la una, las dos, las tres, hacia la derecha. El huracán en el hemisferio norte te gira al revés, como si fuera a las tres, las dos, la una, las doce. Gira al revés y siempre va a ser así en el hemisferio norte. Este cerca de la zona de la península ibérica, este en medio del Atlántico, este aquí en el Caribe, este en el Golfo de México, este en la costa oriental de Estados Unidos. Entonces, lo que se ha aprovechado en el pasado y se aprovecha en el presente es esa combinación de esos dos factores, la carga de viento y las corrientes marinas. De hecho, observa... ¿Cómo se hace una ruta de ida y otra de vuelta? Por ejemplo, cuando venía Colón a América. Claro, porque tú tienes que aprovechar la corriente que te lleve, porque en ese entonces no había un motor fuera de borda, no había una turbina, era el viento y la corriente marina. Entonces, ¿cómo aprovecho una combinación entre una carga de viento y una corriente marina para que me puedan llevar a destino? Tú no necesitas ser un experto nadando. Claro. Si te tiran un río corriente abajo, te puedes llevar 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros sin mayor esfuerzo y sin tener que nadar mucho, porque te lleva a la corriente. ¿Cómo se combina la marea, esa corriente del mar con esos vientos Coriolis? Mira, las fuerzas de Coriolis son fruto de que esa tierra gira. Exacto. La tierra gira a 1,667 kilómetros por hora. Tú no lo ves, yo no lo veo. Es mucha la velocidad. Tremenda velocidad. Tú no lo ves. Ahora, si tú grabas con una cámara todo ese proceso en 24 horas, pero luego lo pasas en un minuto, tú ves la rapidez con que gira el planeta que está inclinado 23.5 grados en relación al eje vertical. Eso te genera esas corrientes distintas. Observa que cuando tú tienes un fuego en California, el humo termina en la parte norte de New York o en Canadá. No termina en Japón. Exactamente. Muy buen ejemplo. Porque viene ese día. Pero si tú tienes un fuego en Jamaica, en Haití, en República Dominicana, el humo va para la Florida y el Golfo de México. Porque hay un viento que va en esta dirección y hay uno que viene en esta dirección. En el pasado, los navegantes... ¿Pero estamos en el mismo hemisferio? Sí, pero en regiones distintas. Y al tú estar en regiones distintas... De hecho, la gente que se ha bañado en alguno de los ríos más grandes del país aprende a conocer dónde está la corriente que te lleva al remolino y la esquiva. Porque mucha gente se ha ahogado por esa corriente. No te tires de este lado. Que aquí hay una corriente que te lleva... De hecho, aquí en el malecón hay zonas donde hay corrientes que los nadadores y los buzos las respetan porque te pueden llevar y estrellarte contra el arrecife. Porque es una corriente que a veces tú no la ves. Y como tú no la ves, tú estás ahí tranquilo pensando que el mar es inofensivo. ¿Y cuáles son las causas? ¿Puede ser también un manantial o simplemente ese remolino que lo forma? Cuando tú tienes una obstrucción de roca en un punto determinado, te genera un remolino. El remolino no es más que una acción dinámica en una corriente de aire o de agua, cualquiera de las dos, cuando choca con un determinado objeto y tiende a rotar. Y te lo puedo decir con mucha propiedad porque siendo yo un muchachito, me bañaba en el canal de mi pueblo, Navarrete, y un día me agarró el remolino. Y la verdad es que es espantoso cuando te agarra el remolino y tú tienes que buscar la forma de saltar para poder caer fuera de ese remolino y entrar en la corriente normal. Entonces, siempre que tú tengas, y tú lo puedes observar, porque en los laboratorios se hacen muchas pruebas de eso, sobre todo en túnel de viento, se le pone un objeto y tú ves cómo el viento, con un poco de humo para que se distinga, comienza a remolinarse alrededor de esa obstrucción. Mucha erosión de playa que tú tienes en las costas del este, en Bávaro, en Punta Cana, en Miche, se debe a que alguien construyó una estructura para facilitar el servicio a los turistas y esa obstrucción generó una nueva corriente y esa corriente te golpea un área posterior con una energía cinética superior a la anterior y comienza a llevarse, a erosionar toda la playa. Fíjate lo delicado que son las construcciones en la costa. Claro. Que te pueden ocasionar un revuelo, modificar totalmente lo que son las corrientes marinas. Entonces, esos... Sí, porque la naturaleza definió su propia regla y cuando tú le cambiaste la regla, ahora la naturaleza trata de adaptarse al nuevo modelo. Desde que tú le pusiste un espigón, la naturaleza no conocía eso y es como si la naturaleza hablara y dijera, ¿cómo ahora resuelvo esto para buscar el balance de energía? No quiere decir que no puedan hacerse. De hecho, se construye en el mar, en las costas se agrandan. China ahí tiene muchísimas construcciones y plataformas hasta aeropuertos en islotes, pero hay que hacerlo... Pero se estudia primero. Exacto. Bajo estudios muy rigurosos. Estudios rigurosos. Muy rigurosos. Con un ingeniero de costa, con un especialista en física. Entonces, se modela eso. Fíjate que ya hoy día, por ejemplo, los puentes se modelan en un túnel de viento para ver cómo va a reaccionar con un viento en esta dirección o en esta dirección o con un viento de esta velocidad o de tal otra velocidad después de lo que nos pasó con el puente de Tacoma en Seattle, que un viento lo hizo colapsar. ¿Por qué? Porque ese viento hizo que vibrara más allá de lo que podía resistir la estructura del puente. Entonces, eso implica que hoy día tú tienes que modelar cualquier intervención costera que tú vayas a hacer en cualquier parte del mundo. Sea un territorio insular pequeño o sea un territorio continental. En la parte costera, la naturaleza aprendió una ruta. Cuando tú le cambias esa ruta, el agua o el viento, cualquiera de los dos que tú estés obstruyendo, busca la manera entonces de adaptarse a eso y te genera algún daño porque trata de acomodarse a las nuevas condiciones que tú has colocado en ese emplazamiento. Y esas reacciones que bien tú describes en las costas, de cómo la naturaleza reacciona muchas veces en contra a un fenómeno externo que el hombre ha producido sin estudio suficiente. Pasa en todas partes. Lo que pasa es que aquí se ve más. Por eso es que el cambio climático nos está afectando tanto. Porque no tenemos el cuidado de conocer pues lo que hacemos nosotros artificialmente, llamamos artificial, porque no está hecho por la naturaleza, nos afecta. Entonces yo te pregunto, Osiris, esas primeras rutas marítimas, sabemos que ahora ya no es tan importante esto que estamos hablando porque tenemos navíos poderosísimos, barcos poderosísimos, con motores enormes, pero cómo quiere influye porque economizan combustible, llegan más rápido. Es como cuando uno viene en el avión con la corriente de cola. Con viento en cola. Exacto. Que llegamos, bueno, llegamos 45 minutos antes en un vuelo, por ejemplo, de aquí a España por 45 minutos. Porque tenías un viento en cola y el piloto te lo anuncia. Y esa gracia que teníamos un viento en cola, hemos ganado 45 minutos en el vuelo. Exactamente, que es mucho. Imagínense en el mar que es más lento también. Un viento en cola es que tú tienes un viento que viene en la misma dirección en que tú vas está empujándote y es como que tú vas caminando por la calle del Conde y un pariente tuyo está detrás de ti empujándote. Exacto. Tú vas mucho más rápido. ¿Por qué pasa? Porque los vectores en la misma dirección se suman. En direcciones opuestas se restan. Por tanto, si el avión viene volando a 800 kilómetros por hora y hay un viento que está a 100 kilómetros por hora, por decir un número fácil de calcular, ahora el avión va a 900 kilómetros por hora. Porque lo va empujando con esa velocidad que tiene el viento. Y con el mismo gasto de combustible. Claro, esto economiza combustible y es mucho más eficiente. Ahora, ocurre que si el avión va contrario a ese flujo de viento y va a 800 kilómetros por hora, pero el viento es contrario y viene a 100 kilómetros por hora, la velocidad neta del vuelo es 700 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora menos. Gasta más combustible y toma mucho más tiempo. Entonces eso es importante definirlo. Ahora, lleva eso del aire al mar. Cuando tú tienes un crucero o un barco de carga que va montado en una corriente marina, a su velocidad se le está sumando la velocidad de la corriente marina. Pero si él viene contrario a esa corriente marina, se le está restando a su velocidad, viene más lento, consume más combustible y entonces se estudia cómo están las corrientes de aire y de viento. Porque aunque tú vayas en el mar, ese barco que va, sea un crucero o un barco de carga que va auxiliado por la corriente marina, si el viento está a su favor, gana velocidad. Si el viento está en su contra, pierde velocidad. Y ganar velocidad es ahorrar combustible. Perder velocidad es gastar más combustible para llegar al mismo destino. Es una resta, pero además menos otra proporción. Porque no solamente es que te quita velocidad, sino que tienes que utilizar más combustible. Claro, para generar el empuje y llegar a tu punto de destino. Y lo mismo pasa en un navío, lo mismo pasa en el aire. Claro. Osiris, antes, estos navegantes que descubrieron, bueno, hicieron lo que es hoy nuestro mapa mundi, que aunque estamos acostumbrados a verlo así redondito, si lo ponemos plano, nos resulta diferente. Pero lo que quiero decir es estos navegantes que como tú dijiste usaban el sextante, el astrolabio y todos estos instrumentos relativamente precarios, si los ponemos con los de ahora. Y de hecho, como tú bien explicabas, tenían que usarse viendo los astros, algo que casi tenían que ser astrólogos. Viendo la estrella polar y guiándose en la noche, porque como en la noche no tienes la ayuda del sol, de día era fácil. Era algo muy difícil. Porque aprendieron que si tú pones un palito vertical con la sombra que te proyecta a una hora del día, tú puedes calcular dónde está el norte y ya era fácil tú guiarte. Pero en la noche no tenías el auxilio del astro, sol. Entonces tenías que guiarte por las estrellas. Entonces, buscar la estrella polar y entonces guiarte por esa estrella polar y decir, ok, el norte está acá, pero mi destino no es al norte, sino al sur. Entonces tengo que ir contrario. Era bien difícil. Claro, bastante difícil. En ese entonces, hoy día no. Hoy día tú tomas un sistema de posicionamiento global, tienes tu destino, le pones el objetivo y ya te marca la ruta y se vaya en esta dirección. Muy fácil. Señores, por eso es que yo digo que quien dicen que vivimos el peor momento del mundo, wow, qué exageración tan grande. Porque mira que tenemos cuestiones que nos facilitan la vida, aunque algunas cositas no funcionen bien o muchas cosas no funcionan bien. El mundo ha cambiado drásticamente en los últimos 40 años. Yo te puedo decir con propiedad que cuando yo entré a la universidad, todavía no existían las calculadoras, eran las reglas de cálculo para tú multiplicar, dividir, sacar seno, coseno, tangente, logaritmo, antilogaritmo y de repente, dos años después, en el 76, aparecen unas maquinitas que tú le tecleabas y decías, seno de 30, 0.5, tangente de 45, uno dice, oh, pero qué maravilla. Bueno, yo fui a la universidad ya con esas maquinitas, pero lo que yo no tenía cuando yo fui a la universidad era estos programas de computadoras que uno dibujaba y pues no tenía que volver a hacer el plano completo, señores, eso es tremendo. Hay una gran diferencia entre el AutoCAD y aquella mesa de dibujo. Y los chinógrafos que había que lavarlos y todo eso. Vámonos a la pausa y vamos corriendo y poniéndonos en la época actual, ¿verdad? Para ver pues cómo se están haciendo todas estas cosas. Volvemos de inmediato. Bueno, nos acompaña en este día Osiris de León, geólogo, ambientalista. Osiris es de esas personas que cualquier tema lo desglosa. Osiris, y hablando, hoy no estamos hablando de eso, pero el temblorcito de hace unos días fue breve, pero intenso. Sí, sí, se sintió fuerte, fuerte para que tú 4.3 con epicentro en la parte noroeste de San Pedro de Macorís, la parte suroeste de Atomayor y la parte noroeste de los llanos. Digamos que a mitad de camino entre San Pedro, Atomayor y los llanos. Pero se sintió fuerte en Santo Domingo y en todo leste. Inclusive, en ese momento en que tembló la tierra, yo estaba dictando una conferencia en el hotel El Embajador. Estaban ahí las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia, de la Defensa Civil, la gente de la prensa. O sea, que había que estar ahí si no estaba algo. Alicia Ortega, había estado ahí Domingo Bermúdez. Bueno, toda esa gente estaba ahí y de repente el general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia, que está sentado en la primera fila, me hace señas hacia abajo, dice, ¿qué pasa? Está temblando la tierra, justo en el momento que estábamos hablando de terremotos. Fue interesante que ocurriera, pero por suerte. No pasó de ahí. No pasó de ahí. ¿Nadie salió corriendo? No, puedo certificar que nadie salió corriendo. La gente comenzó a buscar información en sus teléfonos para ver cuánto era la magnitud, cuánto era el epicentro, porque es la información básica en ese momento y es la primera vez que nos ocurre eso, que en medio de una conferencia que estábamos compartiendo con un especialista internacional de alto nivel que es John Morales, que había venido a hablar de huracanes porque la conferencia era entre huracanes y terremotos. Entonces, él habló de los huracanes y entonces, luego de que él hizo su magistral exposición, me tocaba a mí hablar de los terremotos. Y hablando de los terremotos es que tiemblan. Y como tú eres muy práctico y explicas las cosas muy bien, templo ahí mismo para que se diera el ejemplo. Me decía Iván Ruiz en el show del mediodía este pasado miércoles que conociendo él la creatividad de Fernando Javún, él no descarta que Fernando hiciera algún tipo de coordinación previa para que en medio de la conferencia temblara la tierra. Para que fuera más real. Más realista. Realista. Pero fue interesante. Pero afortunadamente, Mónica, ese lugar donde ocurrió ese evento sísmico no es un lugar de una falla que tenga potencial destructor. Son de esas fallas intermedias del territorio dominicano donde tú puedes tener temblor a magnitud 3, 4, 5, 5.5, pero no más de ahí. Ahí en esos lugares no se te producen terremotos de magnitud 6.5, 7, 7.5. O sea, que no es de mucho peligro. No, no son de mucho peligro. Hay dos fallas. ¿No tienes réplicas generalmente cuando son en lugares así? Sí, esos temblores te dan réplicas, pero son pequeñas. No son réplicas para asustar a la gente. Son pequeñitos temblores, ya la gente lo sabe. La gente ha ido aprendiendo que siempre que tú tengas un temblor importante, durante algunos días va a haber réplicas. La cantidad de días con réplicas va a depender de la magnitud. Un temblor de magnitud 4 te va a producir réplicas por dos días o por tres días. Ahora, si hay un terremoto de magnitud 7.2 te va a producir réplicas por dos meses. Es lo que se acomoda en uno de los campos. El del 4 de agosto de 1946 que fue en la bahía escocesa al noreste de Nagua por ser de magnitud 8.1 con una réplica de 7.6 siguió generando réplicas por dos años. Por dos años. Durante dos años la gente de la costa norte estuvo durmiendo o en el frente de la casa o en el patio de la casa o en el parque o en la finca como tú lo ves hoy día. Yo te puedo decir que cuando... ¿Y a qué se debe que tengamos réplicas de dos años? Dos años. Como demasiado. Porque el terremoto fue muy grande. La deformación en la corteza terrestre fue muy grande y tomó mucho tiempo. Pero por ejemplo el de Chile fue de 8. El de febrero del año 2010 fue de 8.8. Eso fue grande pero las réplicas duraron mucho tiempo. ¿Tanto? Siempre así. No tanto como ese... Pero recuerda que hay que tomar en cuenta la geología local. ¿Qué tan frágil o qué tan rígida es la roca? Por ejemplo en Chile tú tienes predominio de roca andesítica que es la roca que caracteriza la cordillera de los Andes. Pero se llama andesita. Es una roca volcánica rígida parecida a la roca que tú ves en Villa Alta Gracia. Eso es andesita. Esa roca es más dura que la caliza. Tiene una resistencia a la compresión simple que puede duplicar y a veces triplicar la resistencia de una roca caliza. Hay rocas calizas que, por ejemplo las que tenemos en Santo Domingo que su resistencia máxima anda en el orden de 100, 110, 120 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero a veces a mayor rigidez rompe más... Es más difícil romperla. Es como la diferencia entre tú romper una madera y una varilla de hierro. Exacto. La madera es más fácil de romper que una varilla de hierro. La roca caliza es más fácil de romper que una roca andesítica. Pero una roca andesítica es más fácil de romper que una roca granítica. Entonces tú tienes diferentes categorías de rocas. La nuestra es caliza. Normalmente... La nuestra mayormente es caliza. En Santo Domingo es roca caliza, coralina, que es, digamos, de las rocas menos rígidas, menos duras. Cuando tú estás en la Sierra de Neiva, Sierra de Bauruco, Lemacid de la Cell que es en Haití, Lemacid de la Ot que es la prolongación en la península sur de Haití, ahí domina la caliza litográfica de las formaciones Neiva y Pleisan. Esas son mucho más resistentes. Si tú tomas un testigo, un núcleo, y le haces un ensayo de compresión simple, te puedes encontrar con valores de 500, 600, 700 kilos por centímetro cuadrado de esa roca. Pero ¿qué tantos asentamientos tenemos nosotros en roca versus arcilla como el caso de Haití? Buen tema, porque mira, todo lo que es la mitad sur de Santo Domingo, desde la John F. Kennedy hacia el malecón, está sobre roca caliza, pero llegando hasta la Abraham Lincoln. Desde la Abraham Lincoln hacia el Cibao, ya lo que tú tienes es arcilla mayormente. Por ejemplo, la Winton Churchill con John F. Kennedy es arcilla. Es arcilla. Diferente a la John F. Kennedy con Abraham Lincoln. En esa cuadra cambia por completo la característica. Lo que quiere decir que si tú tienes que construir un elevado o una torre en la Kennedy con Lincoln y en la Kennedy con Churchill, las características tienen que ser totalmente distintas. Porque una es roca, caliza coralina de buena calidad y la otra es arcilla calcárea de malas reputas. Y bastante próximos, cerca que están. Claro, claro. Si tú observas, cuando tú vienes por la John F. Kennedy desde el Cibao hacia el polígono central, vas a encontrar que las torres comienzan justo en la Kennedy con Lincoln. No tienes una torre en la Kennedy con Churchill. Pero entre Lincoln y Churchill hay muchas torres. Esa parte es rocosa. En el polígono interior a la altura del Club Paraíso. Sí, exacto. En donde comienzas a descender y ahí está la arcilla. Por eso la Charles Sommer es arcilla. O sea, hasta el Club Paraíso ahí es rocoso. Sí, arriba. Y tan pronto tú bajas del Club Paraíso hacia el oeste, hacia los Prados, ahí es suelo. Ahí es suelo. Pues entonces está muy bien hecho el uso de suelo. Claro. Porque se hicieron estudios de suelo para esas torres. Y entonces donde se encontró que lo que había era arcilla, entonces yo no, mira, no puedes levantar una torre aquí porque la respuesta del suelo es muy distinta. Tanto en términos de capacidad de carga como en términos de asentamiento como en términos de respuesta sísmica. que son las tres variables que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer un estudio geotécnico para una obra importante de ingeniería. A mí me preocupa Osiris que aunque ahora tenemos muy buenas leyes de ingeniería contra sismos, en las edificaciones de hecho se llaman así mismo las fuerzas antisísmicas, los muros antisísmicos, que una cosa es que haya las leyes, que haya las reglas y otra cosa es que hagan eso, que lo hagan. Y cuando tantos edificios, tantas personas comprando un pedazo de piso, un piso, un local comercial, lo que fuese, o simplemente visitando un lugar que sea un 12 piso de más que no tenga esas previsiones. ¿Y cómo asegurarnos de esto? Es lo mismo que el semáforo. ¿Cuánta gente aún viendo la luz roja cruza la luz roja? Recuerdo una vez que me reí mucho porque un amigo puso un texto que decía ¿qué es un semáforo? Dice, un instrumento que cuando marca la luz roja usted tiene que contar 10 vehículos que pasen para entonces usted cruzar. Porque los primeros 10 cuando vieron la luz roja esos decidieron cruzar. Así nos pasa en nuestras leyes. Cruzar más rápido. Sí. Y aceleran. Entonces, eso nos pasa en nuestras leyes. Hay gente que entiende que la ley está aplicada para el otro, no para mí. Y que en consecuencia yo debo tomarme la libertad de irme tangencialmente a la ley. Que me lo van a permitir porque tengo amigos y no sabemos que estamos exponiendo a la sociedad a un alto nivel de peligro. Y eso es una irresponsabilidad profesional cuando usted ve que hay un código preestablecido que le traza la pauta de cómo usted debe hacer el estudio y cómo usted debe construir y usted para economizarse unos pesos usted se va tangencialmente le da la vuelta a la ley y luego viene el problema. Con ese problema hemos tenido muchas dificultades. Te puedo poner un caso sencillo. Tú mencionabas ahorita el terremoto de Chile el 27 de enero del año 27 de febrero del año 2010 un poquito más de un mes después del terremoto de Haití. Sí, exactamente. Se cayó el edificio Alto Río el edificio recién terminado ¿Se cayó completo? Completo, se volcó se volcó y se partió en el tercio superior murieron personas y el gobierno de Chile ordenó una investigación y la investigación arrojó que el suelo realmente era tipo 3 pero en el estudio que se presentó para aprobación lo pusieron como tipo 2 las consideraciones eran distintas por tanto la respuesta al momento del terremoto fue distinta se sacudió más de lo previsto se la deó se cayó murieron personas y todos fueron entonces sentenciados por una negligencia profesional con conocimiento de causa. Sin embargo hubo edificios muy grandes muy altos en Chile que los hay y no les pasó nada porque estaban bien construidos Claro estaban bien construidos por eso es importante cuando tú vives en un territorio sísmicamente activo y tienes la responsabilidad de diseñar de construir o de supervisar tomar en consideración primero el emplazamiento donde está esa obra sea un puente sea una presa sea una torre habitacional sea un depósito de combustible ¿cómo respondería esto si en un momento determinado yo tengo un terremoto de magnitud 6 de magnitud 7 de magnitud 8 ¿cómo se va a mover el suelo? ¿cómo se va a mover la estructura? ¿cuál es el periodo de vibración del suelo? ¿cuál es el periodo de vibración de la estructura? poca gente analiza cuál es el periodo de vibración de la estructura tú tomas por ejemplo el caso de México en septiembre de 1985 el terremoto ¿por qué se cayó mayormente el conjunto de edificios de 20 pisos? ¿por qué un edificio de 20 pisos tiene un periodo de vibración aproximadamente de 2 segundos? porque tú tomas la altura del edificio y divides entre 10 aproximado redondeado porque en realidad debía ser 0.067 veces el número de pisos pero para simplificar el cálculo lo que hace es que se divide la cantidad de pisos entre 10 un edificio de 20 pisos dividido entre 10 te da 2 un periodo de vibración de 2 segundos si el sismo produce un periodo de vibración de 2 segundos está coincidiendo con el periodo de vibración del edificio entra en resonancia y colapsa entonces eso implica que tú tienes la responsabilidad frente a la sociedad de estudiar cuál puede ser el periodo de vibración de ese suelo cuál sería el periodo de vibración de la estructura y tienes que distanciarlo tiene que ser menos de 0.7 la relación o más de 1.2 para evitar que estén en el rango de coincidencia y que esto pueda entrar en resonancia para que no actúe como el columpio que tú empujas al niño y cada vez va más lejos con menos fuerza eso pasa con un edificio alto si entra en resonancia colapsa y lo hemos visto en muchos países que ha ocurrido eso implica que las autoridades los profesionales de la arquitectura de la ingeniería de los suelos tienen que trabajar de forma conjunta para garantizarle tranquilidad y seguridad a la sociedad por supuesto es un compromiso cambiando el tema vivimos en un y hablando también de las rutas marítimas que fue como comenzamos el programa vivimos en una isla que está en un lugar muy que los vientos confluyen que los ciclones nos alcanzan ya estamos en medio de la temporada ciclónica y gracias a Dios ninguno nos ha alcanzado y de hecho no ha sido tan activa como bueno ha sido activa pero no han sido muy fuertes ninguno nos ha alcanzado que bueno vimos el caso de Puerto Rico por ejemplo como en años recientes lo ha devastado con el cambio climático las brisas y con todo también los viajes marítimos como esto preverlo y que tanto se ha avanzado desde esa época que hablamos desde el descubrimiento que se comenzaron los primeros viajes hasta ahora donde ya hay instrumentos de navegación y meteorología ya queremos celebrar un evento y decimos va a llover el jueves o no va a llover y generalmente ya no es como antes también que relajábamos cuando yo era pequeño que si meteorología decía que iba a ser sol llevamos la sombrilla ya no es así ya es bastante preciso además ya son cuestiones centros internacionales de los que nos guiamos pero los muchachos me están haciendo señas de que nos tenemos que ir a la pausa así que regresamos muy en breve Osiris hablamos en el segmento pasado te decía que en cómo debemos cuidarnos de los huracanes porque ya es algo que se avisa no es como el terremoto que aunque también tú me dirás qué tanto se puede prever por ejemplo una réplica de un terremoto que eso te lo iba a preguntar ahorita y no te pregunté pero si te pregunto ahora respecto a los huracanes y luego volvemos a terremotos qué tanto ha variado la frecuencia la dirección y la ocurrencia entre huracanes y ciclones desde ahora a hace siglos y cómo afecta esto también no solamente a las ciudades a los países sino también a la navegación mira el pronóstico ha cambiado del cielo a la tierra pero ese cambio se ha producido en apenas 50 años 50 años quiere decir que desde que Cristóbal Colón llegó aquí en 1492 hasta 1970 estábamos casi igual ahora ya a partir de 1970 cuando la NASA coloca primer satélite en el espacio el Landsat llegaron aquellas hermosas imágenes en blanco y negro de los territorios insulares y continentales que uno se maravillaba decía wow pero cómo eso es posible porque hasta ese momento trabajábamos con fotografías aéreas se hacía un vuelo aerofotogramétrico se tomaba el par estereoscópico lo mirábamos en un estereoscopio para ver la tercera dimensión verlo tridimensionalmente ver los picos de la montaña ver los valles ver los ríos ver las terrazas ver la geomorfología en la superficie pero la imagen de satélite cambió todo eso de repente se dieron cuenta que ese satélite no solamente podía ser útil para tomar fotografías sino para monitorear la temperatura el flujo de viento la calidad del aire la concentración de monóxido de carbono dióxido de carbono dióxido de azufre óxido nitroso y se fue aumentando y aumentando la cantidad de satélite y toda esa información hoy día está disponible para ti y para todo el mundo en una página web tú necesitas saber dónde está lloviendo ahora y tú entras a una aplicación y te dicen en tal sitio está lloviendo y en tal sitio no está lloviendo y tú puedes ayudar en la toma de decisiones a un pintor a un evanista a un plomero a un soldador y te lo digo porque me llama gente de ese tipo mire yo tengo que hacer un trabajo gente de bonado para fumigar me llama el día antes usted me puede decir si mañana va a estar lloviendo por aquí porque yo tengo que fumigar una finca mire va a llover de tal hora a tal hora pero de tal hora a tal hora no va a llover te puedo decir que recientemente había una actividad de la alcaldía del distrito nacional junto con el banco popular y desde el banco tuvieron la cortesía de preguntarme si esa como era una actividad al aire libre si se podía hacer a esa hora sin temor de lluvia porque me lo estaban preguntando el día anterior y bueno mire si la actividad es entre 8 de la mañana y 11 de la mañana no hay ningún inconveniente no va a llover pero traten de que la actividad termine a las 11 porque a las 11 va a comenzar a llover ahí en el mirador del sur te puedo decir que a las 11 me llamaron del banco popular y mire justo a las 11 cuando nos estábamos montando en los vehículos comenzó esa es la tecnología satelital que precisión claro es una tecnología satelital no es una magia no es una adivinanza no es pegando no es instrumentación que están en el espacio los satélites están monitoreando hay modelos matemáticos que están siendo corridos en supercomputadoras toman en cuenta lo que hablábamos ahorita los flujos de viento las temperaturas las condiciones atmosféricas del área y con eso se hace una modelación de dónde va a estar lloviendo y a qué hora y cómo se va desplazando ese campo nuboso desde una zona hasta otra zona así tú puedes decir a la gente mira a las 7 de la mañana va a estar lloviendo en Punta Cana pero esa misma masa nubosa ya a las 9 va a estar sobre Santo Domingo y te va a estar cayendo mucha lluvia aquí todo eso no estaba disponible en el pasado Cristóbal Colón de regreso en su primer viaje fue sorprendido por un fenómeno meteorológico que él no estaba previsto luego comenzaron a darse cuenta de que en esta zona ocurrían esos fenómenos y estaban más pendientes y sabe cuál fue el satélite que ellos comenzaron a utilizar de referencia los vuelos en estampida de las aves eso te iba a preguntar Osiris que algunas personas me han dicho que en aquel tercer naufragio después del descubrimiento en el que Bobadilla perdió la vida y Colón se lo advirtió pero como ya estaban de punta porque bueno existían muchas rivalidades entre ellos y él le dijo no vayan porque va a haber un mal tiempo me dicen que lo supo por los vuelos de los pájaros los pájaros o sea cuando los pájaros van en manada todos de las diferentes especies en la misma dirección y van volando de forma desesperada van huyendo a una amenaza y Cristóbal Colón se dio cuenta de eso y en uno de esos casos donde él iba a salir y vio que venían todas las aves en estampida decidió refugiarse en lo que se llama el paso del Catuano que es esa zona que está entre la isla Saona y la zona de Boca de Yuma se colocó ahí porque sabía con mucha inteligencia y con mucha astucia que ese promontorio de roca caliza le protegía de los vientos convectivos como hacen algunos marinos en la zona de Puerto Plata que cuando viene una tormenta o un huracán llevan su embarcación a la bahía de Luperón entran ahí el viento pasa por allá por el frente pero no entra a la bahía porque ahí hay un refugio de la carga de viento eso mismo hizo Cristóbal Colón en ese caso cuando vio las aves que venían era el único satélite que tenían disponible no había otro estamos hablando de 1492 y es con su experiencia de navegante por supuesto claro porque tú vas desarrollando técnicas conforme a lo que hay disponible en ese momento y lo que había disponible en ese momento eran vuelos de pájaros y les llamaba la atención porque el ser humano siempre ha sido muy curioso porque todas las aves vienen volando rápidamente y en una misma dirección vienen huyendo de algo y comenzaron a ver que horas después venía una carga de viento y que esa carga de viento era que huracanada le estaban huyendo al huracán y comenzaron a aprender eso a tomar nota de eso y ya cuando ellos iban por una determinada zona y veían todas las aves volando en una misma dirección de forma de desesperancia viene un huracán por ahí y comenzaron a dejar registros de eso y fue importante porque eran las primeras señales digamos de pronóstico anticipado de un huracán de una tormenta pero ya hoy día las imágenes de satélite te ayudan tú puedes ver un centro de baja presión que se está formando allá en el Atlántico al oeste de África y se monitorea ese centro de baja presión y se determina ya está generando convectividad ya está girando está rotando se va a mover en esta dirección y ahí entran los modelos matemáticos si se esquiva si se va en un navío se tienen estas informaciones y no hay un peligro como era antes hay suficiente tiempo de esquivarlo y de que esto no representa un peligro para la navegación mira buen tema en alguno de los vuelos que tú has ido de Santo Domingo a Miami o a New York ha habido malos tiempos tú has notado que de repente el avión hace un giro no previsto dice pero ¿por qué cogió por esta ruta? sabes que hoy día en la pantalla tú puedes guiar por demás pero mira cambió de ruta los aviones hoy día tienen un radar Doppler instalado en la porción frontal antes a cualquier piloto lo sorprendía un mal tiempo y te decía abróchese los cinturones estamos en una zona de turbulencia y tú podías pasarte a veces en un vuelo una hora en turbulencia y es que yo era espantoso había gente que tenía malestar corporal había que buscarle algún recipiente porque devolvía algo en ese momento y era terrible había gente a veces que se le zafaba el cinturón y se golpeaba en el techo pasó con varias azafatas que se golpearon duro en zona de turbulencia gente que salió herida de ahí y al aterrizar hubo que llamar a una ambulancia para llevarlos al hospital ya eso tú no ves que ocurre y no ocurre porque hoy día el piloto además de que recibe información estación meteorológica del aeropuerto tiene su propia mini estación meteorológica en el avión porque tiene un radar doble entonces cuando identifican esa zona de baja presión la esquivan y así hacen los barcos o sea que es automático que recibe la señal claro tiene que estarse fijando no la tiene la tiene permanentemente hay una tormenta que está a 500 de hecho yo te puedo decir yo tengo aplicaciones en mi teléfono y en mi ipad que me dice descargas eléctricas en este momento a 3 kilómetros de donde usted está a 10 kilómetros de donde usted está a 1 kilómetro de donde usted está o a veces te dice descargas eléctricas en el lugar donde usted está o sea te está informando porque hasta te emite una alerta el piloto tiene acceso a toda esa información desde un centro meteorológico desde la torre de control pero también desde el propio sistema del avión comercial los aviones pequeños no lo tienen pero los aviones grandes los aviones comerciales si lo tienen un radar doble eres bastante costoso te puede costar más de un millón de dólares pero un avión de estos Boeing comerciales pues pueden absorber ese costo están suficientemente equipados y ya tú no encuentras en ningún vuelo ni para Europa ni para América que tú pasaste una hora en turbulencia no, no, no el piloto esquiva esa turbulencia y se va por la zona donde no hay ese centro de baja presión porque recuerda que el avión vuela bajo un principio de sustentación la masa de aire que está debajo de la ala es que está soportando la nave si ese aire está cambiando entonces las alas comienzan a moverse y eso es lo que genera la sacudida y la gente entra en pánico de hecho cuando un avión te bajaba 10 metros 20 metros tú ibas al griterío la gente gritaba ya eso tú no lo ves porque ya el piloto lo evita gracias a la cantidad de satélites que están en el aire la cantidad de radares Doppler que están en los aeropuertos hay una interconexión con la información y esa información le permite al piloto al copiloto y al ingeniero de vuelo tomar la decisión correcta vamos a desviarnos por aquí a veces por ejemplo tú has visto en algunos casos que tú vienes de Nueva York y el avión coge y se va por Bávaro y Punta Cana y dice ¿por qué el avión viene por esta ruta? ah porque hay una nubosidad en la zona donde él tenía que aterrizar y entonces la torre de control le dicen no aquí no están las condiciones da la vuelta por Punta Cana por ahí está claro entonces tú vienes por aquí por la parte del sur el mar Caribe viene bajo y ya estás debajo de la nube y puedes aterrizar sin problema todo eso es información meteorológica gracias a la instrumentación que está disponible hoy día pero que Cristóbal no la tenía Osiris ¿qué dicen esas informaciones meteorológicas sobre lo que falta de la temporada ciclónica que es hasta noviembre ¿verdad? hasta noviembre y cuidado si hasta diciembre sí porque hubo un año que en el 2007 Olga llegó el 11 de diciembre del 2007 cuando hacía 11 días yo he dicho y por suerte este año se discutió en la OMM la Organización Meteorológica Mundial yo he dicho que el calendario meteorológico hay que abrirlo para adaptarlo a la naturaleza el ser humano no le puede trazar reglas a la naturaleza el ser humano lo que hace es que estudia la naturaleza aprende de ella y define un modelo que se adapte a ella y no a la inversa tú no puedes decirle de forma cuadrada a la naturaleza que esto tiene que empezar el primero de junio y cerrar el 30 de noviembre porque en los últimos 10 años oye bien cada año hemos tenido dos tormentas en mayo en la zona de la Florida Dios mío cada año y en noviembre a finales ya no eran muy antes muy muy no no eran comunes antes pero en el año 2020 en noviembre tuviste los huracanes Eta e Iota categorías 4 y 5 que destruyeron a Nicaragua a Honduras y a Guatemala con cientos de muertes en noviembre cuando se suponía que la superficie del mar estaba enfriándose y no ocurrió así por eso tú tienes que esperar que cada nuevo año tú tengas eventos fuertes en noviembre y ya en diciembre eso que te pasó en el 2007 recuerda que el periodo más caluroso que registra la organización meteorológica mundial es el periodo inicial de este siglo nunca antes tú habías tenido temperaturas tan altas como las que estamos y por eso se están entendiendo tú recuerdas un verano más caluroso que el verano del año 2021 haz memoria eso te iba yo a decir porque cuando tú me dijiste un mes yo te iba a decir este wow más caluroso más calor y cada año está superando el año anterior es cierto pero con datos no es una apreciación mía o una percepción tuya o de la gente que nos ve son los datos que registra día tras día la organización meteorológica mundial y con esas informaciones que registra la organización meteorológica mundial que nos dice de lo que falta de esta zona ciclónica un minuto nos queda nos queda todavía mucha actividad convectiva tú sabes que septiembre es el periodo pico estamos terminando septiembre pero ya con el cambio climático octubre está entrando en el rango pico el rango pico entonces ya es agosto septiembre octubre sin descartar noviembre porque en noviembre te pueden llegar algunos fenómenos meteorológicos de categoría 4 y 5 porque la realidad del cambio climático nos está llevando a esa situación preocupante pero es la realidad esperemos que no te tengamos que invitar en medio de ningún epociclón sino que hablemos para prevención gracias a Osiris gracias Mónica gracias al pueblo dominicano a ustedes amigos gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima y ¡Suscríbete al canal!